Qué placer verla, Mónica, ¿eh? Una mujer que me encanta como periodista y obviamente como persona me parece estupenda. Bueno, te noto con el pechucho tomado, medio como resfriada, ¿no? Exactamente, tuve una gripe terrible cuando te fuiste porque somaticé tu ausencia, pero gracias a este prestigioso medicamento, ahí está, ¿eh? Pude estar en pie, gracias a Inmunogrip. Con la llegada del otoño, el frío y la lluvia, ¿quién no sufre de gripe y resfrío? Bueno, Inmunogrip es tu defensa contra la gripe y el resfrío porque alivia rápidamente los síntomas. Es analgésico, descongetivo y antipirético, no genera adicción ni somnolencia. Si estás resfriado o crees estar engripado, llama a tu médico que seguramente te va a recetar Inmunogrip. Como todo medicamento de confianza, usted lo va a encontrar en todas las farmacias y es de venta, obviamente, libre, por supuesto. Ante el menor, ¿estás renudo? Sí. Muy bien. No tome Inmunogrip y tanto remedio. Exactamente. Bueno, seguimos con la presentación de la nueva programación de TN, el canal de Noticias de Canal 13 y vamos ahora con Marcelo Lombonelli, con quien nos hemos solidarizado el otro día como consecuencia de un procesamiento que ha librado el juez Bonadio y con el señor Nelson Castro, que a falta de uno va a tener dos programas en este canal de cámaras. Bueno, con todo lo que tiene, tienen todos los periodistas de actualidad bastante material, ¿no? para hablar. Ah, no, 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 material le sobra, pero ¿sabés qué? Acá nada le cae. Los muchachos que hacen política nos dan bastante de comer. Vamos a la nota, por favor.